Una estrella en ascenso, Esther Expósito, brilla en la revuelta. Desde sus primeros pasos en la industria del entretenimiento, Esther ha demostrado ser una fuerza a tener en cuenta. Su carisma y talento la han llevado a ser una de las actrices más queridas y admiradas de su generación. Esther Expósito, el nombre en sí evoca un aura de encanto e intriga. Con cada aparición pública, ya sea en la alfombra roja o en una entrevista, Esther deja una impresión duradera. Su habilidad para conectar con el público es innegable. Recientemente, honró con su presencia el set del popular programa de entrevistas, La Revuelta. Su participación en el programa fue un testimonio de su creciente popularidad y su capacidad para atraer a una audiencia diversa. Esta aparición nos permitió vislumbrar a la mujer detrás de las cautivadoras actuaciones. En La Revuelta, Esther se mostró auténtica y accesible, compartiendo anécdotas personales y profesionales que revelaron su verdadera personalidad. La estrella de Esther ha ido ascendiendo constantemente. Desde sus primeros papeles hasta sus actuaciones más recientes, ha demostrado una versatilidad y un compromiso con su arte que la distinguen de sus contemporáneos. Su presencia en La Revuelta consumió su lugar como alguien a quien no perder de vista. La entrevista fue una mezcla perfecta de humor, sinceridad y momentos conmovedores que dejaron una marca en todos los que la duran. Fue una noche llena de grisias y conversación tenueva. Esther y el anfitrión compartieron una química parpada, lo que hizo que la entrevista fuera aún más entretenida y memorable. La calidez y la franqueza de Esther fueron evidentes. No solo habló de sus éxitos, sino también de los desafíos que ha enfrentado en su carrera, mostrando una vulnerabilidad que resonó con muchos. Cautivó a la audiencia con sus historias y reflexiones. Cada palabra, cada gesto, demostraba su pasión por la actuación y su dedicación a su oficio. Sentimos como si estuviéramos conociendo a la verdadera Esther, más allá del brillo y el glamour de Hollywood. Su autenticidad y humildad fueron refrescantes y lo hicieron aún más que vida por sus fans. Este ensayo profundizará en la trayectoria de Esther. Desde sus humildes comienzos hasta su estatus actual como una de las actrices más prometedoras de su generación, exploraremos cada paso de su viaje. Exploraremos su ascenso a la fama y su impacto en el mundo actual. Su influencia va más allá de la pantalla, ya que también es una figura inspiradora por muchos jóvenes que suenan conseguir sus pasos. Desde su papel revelación en Elite hasta sus proyectos más recientes, Esther ha demostrado una y otra vez que es una actriz de gran talento y versatilidad. Cada personaje que interpreta es único y deja una impresión duradera. Descubriremos las capas de esta talentosa actriz. Su capacidad para transformarse en cada papel es un testimonio de su dedicación y habilidad. Acompañen a celebrar a Esther Exposta, una mujer de sus tanques y estimulantes. Su viaje es una inspiración para todos nosotros y su objetivo en la industria del emprendimiento parece más brillante que nunca. De humildes comienzos a las estrellas de Elite, una mirada a sus inicios. El camino de Esther al estrellato no fue de la noche a la mañana. Fue un viaje de dedicación y perseverancia. Comenzó poco a poco, asumiendo papeles menores en la televisión. Su talento era innegable, incluso entonces. Su papel revelación llegó con el fenómeno de Netflix, Elite. Interpretó a Carla, un personaje complejo y cautivador. Esta actuación la catapultó a la fama internacional. El mundo se fijó en el talento y la presencia en pantalla de Esther. Pero Elite fue solo el comienzo. La carrera de Esther estaba a punto de alcanzar nuevas alturas. Utilizó esta plataforma para mostrar su versatilidad y su amplio registro. Nuevas oportunidades llamaron a su puerta, cada una más emocionante que la anterior. Descubriendo a Esther. Destellos personales de la revuelta. En esta serie, no solo vemos a Esther expósito como la talentosa actriz que es, sino también como la persona genuina detrás de los personajes que interpreta. La revuelta ofreció una oportunidad única. A través de sus episodios, los espectadores pudieron ver a Esther en situaciones cotidianas, lejos de los reflectores y el glamour de la alfombra roja. Los espectadores pudieron conectar con Esther a nivel personal. Su carisma y autenticidad traspasaron la pantalla, creando un vínculo especial con su audiencia. Compartió anécdotas sobre su vida, revelando facetas ocultas de su personalidad. Desde sus momentos más serios hasta los más divertidos, Esther se mostró tal como es. Nos enteramos de que no le gusta la miel, un detalle curioso que la hace aún más entrañable. Este tipo de revelaciones nos permiten ver a Esther como una persona común, con gustos y disgustos como cualquiera de nosotros. Habló de su experiencia viviendo al lado de David Broncano, un reconocido comediante español. Sus historias sobre la convivencia con Broncano fueron especialmente entretenidas. Sus interacciones, según las describió, estaban llenas de humor y calidez. La química entre ellos era evidente y sus anécdotas nos hicieron reír y sentirnos más cerca de ella. Estas pinceladas de su vida fuera de la actuación dibujaron el retrato de una joven cercana y auténtica. Ahora, Esther no solo es una estrella en la pantalla, sino también una persona con la que muchos pueden identificarse. La capacidad de Esther para conectar con la gente va más allá de la pantalla. Su calidez y sinceridad la hacen destacar en una industria donde a menudo se valora más la apariencia que la autenticidad. Valora la autenticidad y no teme mostrar su verdadero yo. En cada entrevista y aparición pública, Esther se presenta sin máscaras, lo que la hace aún más admirable. Esta honestidad es refrescante en una industria a menudo obsesionada con las fachadas. En un mundo donde la imagen lo es todo, Esther nos recuerda la importancia de ser uno mismo y de valorar la autenticidad por encima de todo. Sección 4. Amor y honestidad. La perspectiva de Esther sobre las relaciones. Uno de los aspectos más llamativos de la aparición de Esther en la revuelta fue su franqueza sobre el amor. Habló de la importancia de la honestidad en las relaciones. Destacó la necesidad de una comunicación abierta y de respeto mutuo. Sus opiniones resonaron en muchos. En un mundo donde las relaciones pueden parecer a menudo superficiales, las palabras de Esther fueron un soplo de aire fresco. Aboga por conexiones sanas construidas sobre una base de confianza y comprensión. La perspectiva de Esther sobre el amor es un testimonio de su madurez e inteligencia emocional. Entiende que el verdadero amor requiere vulnerabilidad y esfuerzo. Sección 5. Más allá de élite. El repertorio en expansión de Esther. Después de élite, Esther no se durmió en los laureles. Se lanzó de lleno a nuevos proyectos, deseosa de desafiarse a sí misma como actriz. Protagonizó el thriller español Venus, demostrando su capacidad para afrontar papeles más oscuros e intensos. Siguió impresionando con su actuación en El llanto, una película que consolidó aún más su versatilidad. La filmografía de Esther es un testimonio de su compromiso con su oficio. Selecciona cuidadosamente proyectos que le permiten explorar diferentes géneros y personajes. Su trayectoria profesional es un testimonio de su trabajo duro y su dedicación. Esther no teme romper moldes y asumir papeles que la desafíen. Sección 6. El surgimiento de un icono de la moda. La influencia de Esther en el estilo. En esta sección, exploraremos cómo Esther ha dejado una marca indeleble en el mundo de la moda, convirtiéndose en una figura icónica que trasciende la pantalla. Más allá de su talento interpretativo, Esther se ha convertido en un icono de la moda. Su presencia en la alfombra roja y en eventos de moda ha capturado la atención de críticos y fanáticos por igual. Cada aparición pública es una declaración de estilo. Su estilo es una mezcla de elegancia clásica y tendencias modernas. Esther sabe cómo combinar piezas atemporales con toques contemporáneos, creando looks que son a la vez sofisticados y accesibles. Su habilidad para mezclar y combinar diferentes elementos de moda la distingue de otros. Pasa sin esfuerzo del glamour de la alfombra roja a la elegancia informal. Ya sea en un evento de gala o en su día a día, Esther mantiene una coherencia estilística que refleja su personalidad única. Su capacidad para adaptarse a diferentes contextos sin perder su esencia es admirable. Sus elecciones de moda han aparecido en innumerables portadas de revistas y han inspirado a toda una generación. Las revistas de moda más prestigiosas la buscan para sus portadas, sabiendo que su imagen atraerá a lectores de todas las edades. Esther no solo sigue las tendencias, sino que las crea. No teme experimentar con diferentes looks, manteniéndose siempre fiel a su estilo personal. Desde atuendos audaces y vanguardistas hasta opciones más clásicas y refinadas, Esther demuestra que la moda es una forma de arte y autoexpresión. Su valentía para probar cosas nuevas la mantiene en el centro de atención. Las marcas se pelean por colaborar con ella, reconociendo su influencia en el mundo de la moda. Esther ha trabajado con algunas de las casas de moda más importantes del mundo, aportando su toque personal a cada colaboración. Su capacidad para elevar cualquier marca con su estilo único es innegable. Tanto si asiste a un evento de alto nivel como si hace recados, Esther desprende una elegancia en la vida. Su estilo no se limita a las ocasiones especiales, incluso en su vida cotidiana. Esther manda.